Bueno, se está realizando esta marcha en todo el país a favor de la vida. Sí, a favor de la vida, de las dos vidas. De la vida de la mujer que merece respeto, merece amor, contención y que se la escuche. Y por la vida del que no ha nacido todavía. Porque creemos que no es solución la muerte. ¿Sí? Solución son políticas sociales, políticas educacionales, políticas de sanidad que respeten la vida y que no quieran mentir con una solución ficticia. Realmente queremos decir a nuestro gobierno que fue elegido por sus representantes, que nos queremos sentir representados todos los argentinos. No una minoría que está empujando a que esto se lleve a cabo. Bendecimos a nuestro país, queremos que nuestro país pueda tener soluciones, pero soluciones reales, no soluciones ficticias. ¿Sí? Que benefician a las políticas de afuera. Virginia, bueno, estás acá con tus hijos, seguramente amigos de tus hijos. Contanos por qué estás marchando. Porque creemos en la vida y que la vida empieza desde el momento que nace uno, anterior a eso, a la concepción. No solo por religión, sino por convicción de que uno ha sido madre y ha sentido la vida en su vientre. Así que acá tengo mis cuatro retoños. ¿Vos estás en contra de la decisión que algunas mujeres pueden llegar a tomar según las circunstancias de realizarse un aborto? Mira, la decisión de cada mujer es individual. Yo no me opongo a eso. Lo que me opongo es a la ley. A que haya una ley que lo habilite. Yo considero que podemos antes solucionar miles de cosas. Yo he sido estudiante, he tenido amigas que han abortado, no las he dejado de acompañar y he sido parte de su proceso. Pero es mentira que no se sufre. Es mentira. Yo soy madre adoptiva de mi hija y de mi otra hija. Sé lo que es tener hijos biológicos y sé lo que es tener hijos del corazón. Entonces no considero que lo que valga sea abortar. Es matar a un inocente.